¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera? No estoy muy familiarizado con la ópera, André. Es mi área favorita. Es María Callas. En Andrea Chenier. De Humberto Giordano. Esta es Madeleine. Explica cómo. Durante la revolución francesa, la chusma prendió fuego a su casa. Y su madre murió. Salvándola a ella. Mira. El lugar que me vio nacer está ardiendo. Estoy sola. No oyes la angustia en su voz. ¿No la sientes, Joe? Ahora entran los instrumentos de cuerda y todo empieza a cambiar. La música se llena de esperanza. Y vuelve a cambiar. Escucha. Escucha. Yo causo dolor a los que me aman. Oh, ese chelo solitario. Y fue durante ese dolor cuando me llegó el amor. Una voz llena de armonía. Decía, sigue viviendo. Yo soy la vida. El cielo está en tus ojos. Y por favor. ¡Suscríbete al canal! Es todo lo que te rodea, es la sangre y el barro. Yo soy divina. Yo soy el olvido. Yo soy el Dios. Que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. Que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. Que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. Yo soy el amor. Yo soy el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!